Buenas personitas, bienvenidos una semanita más a Carlota Vlogs Hoy estoy feliz, hoy estoy feliz, hoy estoy feliz Si habéis estado atentos a mis redes sociales sabréis que hoy hay un vídeo de preguntas y respuestas Y he recibido muchas preguntas, muchas preguntas y me hace mucha ilusión Antes que nada, chicos, el miércoles 27 a las 7 de la tarde voy a estar haciendo un directo en Upclose Podremos hablar en directo con motivo de mis mil seguidores en Youtube y mis mil seguidores en Upclose Que es muy fuerte y estoy a punto de llegar a los mil en Instagram y ya Bueno, vamos con las preguntas David Moreno, Carlota Buznego y Nuria Love You me preguntan que cuando empecé a bailar Yo considero que empecé a bailar a los 14, fue cuando realmente me interesé por el baile, fui a clases en condiciones y tal Pero me acuerdo que con 6 años fui a clases de baile español Con 6 años gané el trofeo de baile español de mi colegio Víctor Villa pregunta, si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería y por qué? Hay dos superpoderes que me encantaría tener Teletransportarme, que fácil sería ir a tomar clases a todas partes haciendo... Aunque también me gustaría viajar, no lo usaría siempre, solo cuando me diera pereza O sea que muy a menudo Y el segundo superpoder sería leer la mente Cuando estás mirando a alguien realmente saber lo que está dentro de su cabeza, ver sus recuerdos, ¿sabes? No solo leer lo que está pensando, sino en plan... Teletasotelo pregunta, ¿qué o quién te inspira a la hora de hacer vídeos? Nada en concreto A ver, me explico ¿Me pasa algo? Y digo, jolín, esto sería superguay para un vídeo Pues es un poco de todo, la verdad, de lo que me pasa en mi vida Amalof Am pregunta, ¿si te dieran el libro con tu vida leerías el final? Sé que muchas personas dirían que no Pero yo sí Me gustaría mucho saber el día para organizarme mejor mi vida Es decir, imagínate que me muero dentro de un mes Pues a vivir la vida La forma de morir supongo que también Porque querría estar preparada para el momento No sé, y poder despedirte de tu gente Es decir, es mucho mejor saber cuándo y cómo Para mí, vamos Eva Molero pregunta, ¿cuál es el mejor truco para poner cara de pan tostado? Es la cara aquella que pones cuando te vas a hacer un selfie Y parece que huele a pan tostado Entonces, truco Levantar un porquito la barbillita Poner cara, en plan de ¿Qué olor es? Y poner Esa es la cara del pan tostado X Orange Lips pregunta ¿Qué red social es la que más te gusta? Estoy obsesionada y siempre lo diré Es que me encanta Instagram Me encanta Hasta tengo una técnica para subir fotos a Instagram Secreto de estado Betty pregunta, ¿por qué te teñiste el pelo de blanco y luego lo cambiaste a negro? Me aburría mucho, mucho, mucho el pelo Entonces dije, si algún día me lo tengo que teñir por trabajo ¿Qué es más fácil? ¿Teñir el blanco o el rojo? Dije, el blanco El problema es que cuando ha surgido trabajo Me lo he tenido que teñir a un color más natural Jorge Cremades pregunta Cuenta una anécdota graciosa en la que pasaste mucha vergüenza Fue hace dos años en el festival de fin de curso de mi academia Yo en aquel momento estaba en un grupo de competición que coreografiaba Albert Que se llamaba Selected Y decía Albert Cuando Lola diga Selected Salimos, ¿vale? Y yo era la primera en salir Dijeron, no sé qué Y ahora va a venir Selected Y Lola siguió hablando Me dijeron, sal, sal, sal Y yo, mi cara fue de Es que es muy fuerte Entré y empecé ¡Hijos de! ¡Es que me habéis hecho salir! Y todos meándose de risa Y yo, ¡ah! Mira, esa anécdota se va a quedar para el resto de los días Y además es que está grabado, que es lo gracioso LBS T-Niddle Dice Te gusta leer y si es así, di tu libro favorito Me gusta mucho leer Pero sí es cierto que últimamente leo mucho menos de lo que realmente me gustaría Y mi libro favorito es indudablemente Los Miserables Es, 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 es perfecto Hoy Albert pregunta ¿Cuál es tu profe de baile favorito? Dilo ¿O qué? Pues no lo pienso decir ¡Dilo! ¡Joder! ¡Dilo! Carlota Deja el móvil Vete para tu casa Y dilo Dilo, ¿eh? Que vale Vale, 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 vale Mi profe favorito es Albert No, ahora fuera de coñas Es verdad Desde hace cinco años Estoy yendo a clases de Albert Y es adictivo Por desgracia Andrea El sueño de mi vida Vivir de lo que me gusta Porque el vivir de lo que me gusta Me va a hacer que cada cosa que haga Sea un sueño cumplido ¿Por qué me hacéis preguntas tan difíciles? Manuton pregunta ¿Para cuándo un vlog En el que salga mi hermosa cara? ¿De verdad creéis que es hermoso? ¿De verdad? Si vivieras en Madrid Lo digo mil veces Todos los vainas y youtubers Que no son de Madrid Si vivierais en Madrid Ana Ferradas96 Me pregunta ¿Quién es tu youtuber favorito? Si tuviera que elegir Un solo youtuber Con el que hacer Una colaboración Sería Tyler Oakley Ese hombre es lo más Pero lo más Son de esas personas Que tú las ves Y ya Directamente desde el principio A uno Te transmiten confianza Siempre trae contenido variado Los challenges que hacen Me encantan No puede ser más divertido Y su risa Su risa es absolutamente Lo mejor JPM Pranks pregunta ¿Cuáles son tus objetivos En lo que resta de año? Quiero estudiar algo diferente Para el año que viene Sin dejar de estudiar periodismo Pero centrarme más en otra cosa Tengo planes de viajes De proyectos de covers Coreos Vídeos Muchas cosas Pero planeadas Hacia el futuro ¿Sabéis? No en plan Algo concreto Si no Poquito a poco Las cosas van a ir muy guays A partir de ahora Y estas dos Las quiero dejar Para el final Y las voy a decir Juntas Marcos David Serra Me dice Me haces feliz En cada uno De tus vídeos ¿Tiene algún significado Para ti? Y Fulguta dice Carlota ¿Qué sientes Al tener ya Mil ojos viéndote? La verdad es que Este vídeo No hubiera sido posible Sin vosotros Sé que es lo típico Que decimos Todos los youtubers Cuando llegamos A una cifra redonda Pero es que es verdad Me puede gustar mucho Hacer vídeos Que si vosotros No estuvierais ahí No sería lo mismo Y que os importe tanto A veces Mis vídeos Os ayuden Os animen Os motiven Es que es increíble No sabéis Lo bien que me sienta El plus Que es La energía positiva El empujón Que me hace Hacer cada vídeo Cada domingo De verdad Muchas gracias Y que os quiero un montón De verdad Y nada Hasta aquí el vídeo de hoy Ha sido muy ñaño Al final Lo sé Pero necesitaba Deciros esto Me acabo de crujir el cuello No sé si lo habéis oído Por cierto Se me ha olvidado deciros Que he querido meter Todas las preguntas posibles Por eso veréis Que es un poco largo el vídeo Y que gracias a todos Por enviarme vuestras preguntas Que ojalá hubiera podido responder todas Pero Que de verdad Si queréis que os las responda En la close De la semana que viene Chao Si os ha gustado Podéis darle un like Bien grande Si es la primera vez que veis Uno de mis vídeos Suscribiros Y si ya habéis visto vídeos míos No sé si que A veréis que no estáis suscritos Seguidme en mis redes sociales Las voy a poner en la caja de descripción Porque sé que este vídeo es muy largo Y nos vemos la semana que viene Chao